Guitarrista y cantante, no vidente, dotado de un oído musical absoluto, trazando el futuro del folclor con una sensibilidad única, recibamos al nominado Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico, Nahuel Penisi. ¡Gracias! Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí y fue no, mucho no y tu decisión quebrando el mundo en dos. Y detrás de las sombras de mi casa, hablo con tu voz aunque no estás, hablo con tu voz aunque no estás aquí. Una luna llena y tu sonrisa al caminar, caí a la tarde, bebí tu aliento de soledad, me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán, y tu perfume adelantó la primavera, primavera intensa, casi perfecta, tan ideal, y regada en mi pecho como una lluvia de eternidad, y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar que la ilusión es alimento para el alma. No hay error ni razón, lo que debo hacer tan solo es controlar mi corazón, bajo el sol son las ruinas de un terremoto de ficción y el rescate de sueños del tiempo, solo es cuestión de voluntad, solo es cuestión de voluntad y de fe. Una luna llena y tu sonrisa al caminar, caí a la tarde, bebí tu aliento de soledad, me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán, y tu perfume adelantó la primavera, será quizás que por casualidad, tal vez exista una posibilidad, un ínfimo segundo encontrarte y detener ese instante. Y una luna llena y tu sonrisa al caminar, caí a la tarde, bebí tu aliento de soledad, me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán, y tu perfume adelantó la primavera, primavera intensa, casi perfecta, tan ideal, y regada en mi pecho como una lluvia de eternidad. Y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar que la ilusión es alimento para el alma, una luna llena y tu perfume adelantó la primavera, la primavera, la primavera, la primavera, la primavera. Muchísimas gracias a todos. Damas y caballeros, con ustedes el presidente y CEO de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Avaroa. Hola, buenas tardes. Qué trabajazo me conseguí, ¿no? Tener la oportunidad de estar gozando durante estos días, todo alrededor de la música y cuando escucho a personas como Nahuel, Nahuel Penisi, quiero pedir otro aplauso para él, por favor. Señor, solamente reitero cuando escucho voces como la de él, reitero mi fe en la música.